El gallo, el gallo, el gallo, el gallo, el gallo colorado Arriba nomás, que vale Caigo gallo colorado que jamás se me ha rajado en el ruedo Del palenque En las ferias que he pelado, muchos gallos afamados han perdido lo valiente La roca, la medida, la navaja, mi gallo, nunca es nada, se la juega como quiera Yo le he puesto hasta la vida, si se trata de jugarla me la rifo con cualquiera Las carreras de caballos y los peces de colores para mí Ay que cosa compadre Son pura vida Saltando todo el mundo El amor que a mí me quiera debe ser y sin pretensiones pa' que esté a mi venida Le he puesto a los señores lo que son apostadores Es cuanto a poner a sus gallos Y si quieren les he puesto mi dinero, mi pistola, mi montura y mi caballo Y lo cantamos rubio Las carreras de caballos y los peces de colores para mí Son pura vida El amor que a mí me quiera debe ser y sin pretensiones pa' que esté a mi venida Ahora me cancha que quiero de la raza cantar como se canta allá por mi región Tengo la fama de bronco y mujeriego Tengo la fama de bronco y mujeriego Y yo nunca lo niego pues tiene la razón Al tromano y día En los amores soy un corresponsivo En esos silencios no hay nadie como yo J.P. Producción Soy el razón de todos los malditos Pero con los amigos soy puro corazón J.P. Piso Yo soy noreteño, yo soy noreteño Saltando, 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 saltando Soy de esta tierra donde ha nacido Dios Soy de los hombres que no hacen mucho ruido Pero cuando hay motivo demuestra su valor A los amigos Geo A los amigos Geo A los amigos Geo A los amigos Geo ¡Saludo grande, grande, grande! A los amigos de la seguridad ¡Saludo grande, grande! ¡Saludo, grande, grande! En esos mulanos, con aire de valiente Que tengan mis presente Que soy un rebelés Tengan cuidado Que si esto a nuestra muerte Hará mi buena suerte No sé lo que esperes Y dice, dice, dice mamá Adiós mal, lo más que hoy ya me despido Les dejo mi cariño, les dejo mi canción Mi amigo Sotelo, mi amigo Sotelo Y a Dios que todas no quieran ir conmigo No sigan mi camino que no sé a dónde voy Sotelo Yo soy norteño, yo soy norteño Y para todos los norteños Para todos los norteños, saludos Soy de esa tierra donde ha nacido Dios Soy de los hombres que no hacen mucho ruido Pero cuando hay motivo, demuestro a su valor Arriba, arriba, canta el rubio Canta el rubio Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco Tienes tu novia en Guadalajara Muchacha ahorita, la perla más rara De todo Jalisco Domingo a Guadalajara Mi amigo Lalo Saludos grandes Me gusta escuchar los mariachis Cantar con el arco Y las canciones Al oficial Luis Espigarribia Saludos Saludos grandes Hoy como suenan esos guitarrones Echarle un tequila por los palentones Los amigos de Eneuro Saludos Saludos Ay Jalisco mi amor Jalisco no te raje No estoy en el alba Gritar con calor Abrir todo el pecho Pachear ese grito Que lindo es Jalisco Palabra de honor Todo el pecho Pachear ese grito Que lindo es Jalisco Palabra de honor Por esa esquina yo le dije a mi chatita Que si me amabas que me dieras tu retrato El día me dijo para que me llamo tanto Somos la mano y hoy nos puede separar Nos abrazamos hasta llegar a los portales En este instante se escucharon sin palazos Familiares la marcaron en mis brazos Porque juraron el amor de esparadar Como de rayos Contente con mis dos Señor de la noche Que suene esa pistola Vamos Que suene esa pistola Controlla el cuñado de mi novia Cuando llegaron policías de la montaba Ni el champobaga me pudieron desarmar Mi amigo Derry ¡Epa! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Gracias Robert Gracias Hernández